Estas interesado o interesada en comprar ropa anime, pues los chicos de Beautiful Halo se contactaron conmigo para mostrar su ropa, en Beautiful Halo puedes conseguir cualquier variedad de ropa de temática anime, desde Naruto, Dragon Ball, hasta monas chinas, la página ofrece un montón de descuentos, además si utilizas mi código te darán un mejor precio, sus envíos son gratis para todos los países, además aceptan dinero de Paypal, estarías ayudando monetariamente al canal si compras desde el link que dejo en la descripción, ahora si vamos con la introducción. Espero estén teniendo un excelente día, yo soy TheTop y hoy vengo con la lista de los 10 personajes más fríos del anime, a lo que me refiero es que dicho personaje es o se vuelve una persona que no demuestra sus emociones a algunas personas, por lo que principalmente no tiene amigos o prefiere estar solo. Antes de empezar vengo con los saludos del día de hoy, un saludo para Jefferson Farinango, y un saludo para Nancy y Karina que dejaron su comentario en el anterior video, si tu quieres ser saludado o saludada solo tienes que suscribirte y dejar tu comentario para aparecer en el próximo video, dicho esto te dejo con el video. Número 10 Kanade Tachibana, del anime Angel Beats, es la presidenta del consejo estudiantil en la escuela del mundo de los muertos, los miembros de la triple S la llaman ángel, puesto que no se sabe su nombre real, y la suponen como un ayudante de Dios, como persona en un comienzo fría y silenciosa, pero poco a poco demuestra ser una persona amable aunque con pocas palabras, como presidenta es encargada de hacer el orden y disciplina, por lo que más de una vez se enfrenta a los protagonistas, aunque el personaje principal aún no sabe que ella es. Número 9 Victorike de Blois, del anime Gothic, Victorike es una joven pequeña con apariencia de muñeca de porcelana, siendo retratada como tsundere, pero no tiene nada que ver, ya que Victorike nunca fue tratada como chica, sino que nació para cumplir la profecía de su padre, ya que nació con el poder de descifrar cualquier misterio, por lo que nunca supo lo que era el amor, y su única salida fueron los libros, pasando sus días en la parte superior de la biblioteca, esperando el momento para resolver el misterio de la desaparición de su madre. Un día conoce al nuevo estudiante transferido, un chico llamado Kucho, la primera persona que se acerca a ella sin ningún interés, y que le dará color a su vida. Número 8 Mei Misaki, del anime Another, Ella es una chica de 15 años completamente solitaria, que usa un parche blanco en el ojo izquierdo, en la escuela su compañero de clase la ignoran por completo, conoce a un chico nuevo en el instituto llamado Koichi, quien se empieza a interesar en ella, ella le revela a Koichi que su ojo izquierdo es un ojo de muñeca, y que tiene una habilidad especial, es capaz de ver el color de la muerte, es decir, identificar a las personas que están muertas, y a las personas cercanas a la misma. Número 7 Hajime Nagumo, del anime Arifureta, él es un estudiante otaku de secundaria que está transportado a otro mundo, junto con toda su clase, en este mundo tiene la habilidad de transmutar, dicha habilidad es la más débil de este mundo, por lo que no llama la atención entre sus compañeros, en una cueva mientras estaba ayudando a sus amigos es traicionado y mandado al vacío, negándose de morir, come demonios y adquiere habilidades de ellos, ahora tiene el deseo de vengarse de quien lo traicionó, e hizo que dejara de confiar en las personas. Número 6 Seishomaru, del anime Inuyasha, a pesar de ser un demonio puro, Seishomaru no demuestra ningún interés en poseer un solo de los fragmentos de la perla de Shikon, pues considera que ella es muy poderosa de por si, se muestra como un personaje carente de emociones, siempre hablando con un tono de superioridad ante todos, él siente desprecio por su hermano Inuyasha, debido a que este es mitad humano mitad demonio, gracias a que su madre es humana, y esto lo ve como la mayor ofensa de su especie, tiempo después conoce a Rin, una chica a la que salva y deja que lo acompañe en su viaje, ella hizo que viviera el otro lado de los humanos a los que tanto odiaba. Número 5 Itachi Uchiha, del anime Naruto y Naruto Shippuden. Itachi, el dios todopoderoso, desde pequeño demostró ser el mejor en todo lo que hacía, siendo un shinobi prodigio y graduándose rápidamente de la academia, desde su primera aparición Itachi siempre había sido una persona misteriosa, y tuvo la intención de ocultar su verdadero yo, con el único con el que era amable era con su hermano Sasuke, se une a la rey de Ambu para ser espía de su clan, el cual planeaba hacer un golpe de estado, lo que no esperaban era que Itachi era un doble espía de Konoha, y tuvo que acabar con casi todo su clan para evitar la guerra, además que por órdenes de Hanzo tuvo que irse de la aldea para que todo el odio se centra en él. Número 4 Irie Naoki, del anime Itazura Naoki, Naoki es un hombre frío para la mayoría de la gente, tiene un gran coeficiente intelectual y siempre el número uno en todos sus exámenes debido a esto, tiene la capacidad de memorizar cosas a primera vista, no tiene esperanza ni sueño porque cualquier cosa sería fácil para él, un día una chica de la academia llamada Kotoko se le declara, y este la rechaza, hasta que ese mismo día la casa de Kotoko es destruida, y ahora ella y su padre se van a vivir con la familia de Naoki. Número 3 Akuruakutsu, del anime Ahogir, él es un joven de 16 años bastante malhumorado, agresivo y de poca paciencia, pero en ciertos momentos suele mostrar amabilidad, más que nada con su hermanita Uri, desde pequeño se ha preocupado por su futuro académico, y estudiaba sin descanso, siendo el más inteligente de su curso, su personalidad fría y distante no le ha dado ningún amigo, pero gracias a su relación de amor-odio con Yoshino, mucha gente se ha interesado en él, él es vecino y amigo de la infancia de Yoshino, la chica más tonta que ha conocido. Número 2 Gara cuando tenía pocos años de edad se le introdujo la bestia de una cola, al nacer su madre muere, debido a que no aguanto el parto, mientras que Gara había tratado inicialmente de ser amable con los demás, todos tenían miedo de él a pesar de esto, todo cambia cuando su propio tío trató de matarlo, diciendo que fue por venganza por la muerte de su hermana, y que todo fue planeado por el propio padre de Gara, desde ese momento Gara ha tomado una actitud fría y oscura, que hizo que las personas tuvieran aún más miedo de él. Número 1 Ayano Kouchi Kiyotaka del anime Joukouso, Ayano Kouchi es un chico con carácter reservado, frío y de pocas palabras, un chico que no aparenta ser lo que en realidad es, esconde e intenta olvidar su pasado turbio, ya que en varios recuerdos de su infancia, aparenta haber estado en algún centro especial de formación del gobierno, trata de ocultar su verdadero talento, siendo su único objetivo al llevar una vida pacífica, ahora inicia una academia de élite que hará que su vida tranquila se termine, además que debe ayudar a otras personas que lo necesitan. Fue un increíble gusto hacer este video, al igual que a mi espero te haya gustado y que hayas encontrado un anime de tu interés, recuerda suscribirte ya que tengo muchos videos preparados y muchos de estos te pueden interesar, subo uno o dos videos a la semana, por lo que deberías también activar la campanita para que youtube te notifique cuando lo suba. Muchas gracias por verme, yo soy TheTop y nos vemos en un siguiente video.